Esta semana tenemos este especial en Target de estos productos. Cuando compramos tres nos van a estar regresando una tarjeta de 10 dólares de gift card por parte de la tienda de Target. Vamos a estar comprando dos productos de estos. En mi Target estos están por 10 dólares y 99 centavos. Por los dos se nos va a hacer una cantidad a pagar de 21 dólares y 98 centavos. También vamos a estar comprando un producto de estos del Downy que son suavizantes para la ropa. Este en mi Target está por la cantidad de 9 dólares y 99 centavos. Por los dos se nos va a hacer un total a pagar de 31 dólares y 97 centavos. Vamos a estar utilizando dos cupones de 2 dólares para estos productos y un cupón de 1 dólar para lo que son los productos del suavizante. Después de los cupones vamos a pagar la cantidad de 25 dólares y 97 centavos. Nos van a regresar una gift card de 10 dólares haciendo el costo final por 15 dólares y 97 centavos o 5 dólares y 32 centavos por cada uno de ellos. Que se me hace un muy buen precio para productos de limpieza para el hogar. Otro especial también que pueden aprovechar esta semana es en estos productos de el yogurt de esta marca. Estos en mi tienda están por la cantidad de 1 dólar y 79 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar para este producto que está para imprimir en lo que es productos a Dairy. Aquí les voy a dejar el cupón para que ustedes lo puedan imprimir. Y también vamos a estar utilizando el 10% que nos está ofreciendo el card wheel de la tienda. Después de los cupones y después del porcentaje del card wheel nos va a quedar a pagar un total de 62 centavos por este producto. Como les dije pueden utilizar el 10% del card wheel el que nos va a quitar 17 centavos por este producto. Otro producto también que nos queda un muy buen precio son en estos productos del Dinkin Donuts que es el iced coffee. En mi tienda estos están por la cantidad de 2 dólares y 49 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de 1 dólar para uno de estos productos que salió en el Dinkin Donuts 9.23. También vamos a estar utilizando el 20% que nos ofrece el card wheel de Target que nos va a quitar 49 centavos. Después del card wheel y después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de 1 dólar por este producto. Otro especial que les quiero compartir esta semana son para las que son mamitas. Tenemos este especial en los productos que son de baby products que cuando gastamos 75 dólares nos van a regresar una gift card de 5 dólares. Vamos a estar comprando 3 de estas cajitas de pañales que en mi tienda están por la cantidad de 24 dólares y 99 centavos. Vamos también a adicionar lo que es un Pampers Wipes que está en 1 dólar y 99 centavos en mi tienda. Por los 4 productos vamos a estar pagando un total de 76 dólares y 96 centavos. Vamos a estar utilizando un cupón de 4 dólares off en un Pampers que vino en los P&G de 10.28. Y también vamos a estar utilizando un cupón de 4 dólares off en Pampers también que vino en los mismos periódicos de esta semana. Después de los cupones vamos a estar pagando la cantidad de 68 dólares y 96 centavos. Nos van a estar regresando una gift card de 15 dólares cuando gastamos 75 dólares en productos de bebés. Al final nos va a quedar un total a pagar de 53 dólares con 96 centavos o 13 dólares con 49 centavos por cada uno de estos productos. Ya sé que para los wipes no suena tan buenísima la oferta, es más, está muy fuera de nuestro alcance. Pero si vemos el precio de los pañales y si ustedes lo necesitan, pues se me hace un muy buen especial.